Hola amantes de los libros, ¿cómo están? Soy Mabel López, la doctora en historia que reseña investigaciones por internet, autora de Morir de amor, violencia conyugal en la nueva granada siglos 16 a 19, editora académica y autora de Ni calladas ni sumisas, transgresión femenina en Colombia siglos 17 a 20 y coautora de Historia de Colombia lo que necesita saber, tres obras que ustedes pueden adquirir en planetadelibros.com.co y en redbooks.com.co, mi don es la comunicación y mi misión sacar los libros de las estanterías y dejarlos en sus manos, colonias británicas y francesas enclavadas en territorio español en los siglos 17 y 18 en el marco de una disputa imperial, heterogeneidades lingüísticas que evidencian la presencia de indígenas, afrodescendientes, españoles, ingleses, franceses y holandeses en un mismo lugar, espacios geográficos representados en los mapas de la época con vacíos por la supuesta ausencia de población pero que en realidad tenían una intensa circulación de actores y un litoral generador de ambiciones que movilizaron numerosos contingentes humanos y que produjeron una dinámica de tráficos culturales, étnicos, comerciales, sociales y políticos en los siglos 16 y 17 pero también en el 19 y el 20. Son algunas de las imágenes que caracterizan a un caribe que requiere ser revisitado desde la historia con mayúscula para encontrar otros caribes insulares y continentales de los cuales no ha dado cuenta esta disciplina. Hoy en la historia detrás de los libros reseñamos desde otros caribes, fronteras poéticas e identidades, una publicación de CONACYT, la Universidad del Magdalena y la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe ACOLEC. Recuerden que esta última es una valiosa aliada de nuestro canal en las reseñas de la región. Bienvenidos. Desde otros caribes, fronteras poéticas e identidades es una compilación que cuenta con la coordinación académica de Margaret Chimpton Manson y Antonino Vidal Ortega. Margaret Chimpton Manson es doctora en ciencias filológicas de la Universidad de La Habana, Cuba e integrante del Sistema Nacional de Investigaciones de México. Desde 1990 es profesora titular en el área de literatura latinoamericana de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán en México. Es autora del libro Tejiendo Historias en el Caribe, Narrativa Yucateca Contemporánea y de diversos capítulos de libro y artículos. Antonino Vidal Ortega es director del Centro de Estudios Caribeños de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra de Santo Domingo en República Dominicana. Es doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, España y magíster en Historia Latinoamericana de la Universidad Internacional de Andalucía del mismo país. Durante mucho tiempo fue docente universitario y director de publicaciones científicas en Colombia. Algunas de sus obras son Cartagena de Indias y la Región Histórica del Caribe, de 1580 hasta finales del siglo XVIII, La Gobernación del Darién, El Informe de un Funcionario Ilustrado y de las Indias Remotas, Cartas del Cabildo de Santa Marta de 1529 a 1640. Además de ellos, en esta obra participan Enrique Camacho Navarro, Ana Cervera Molina, David Anuar González Vázquez, Jorge Victoria Ojeda, Daniel Alberto Can Caballero, Luis Ángel Meseta Canul, Raúl Román Romero, Vanessa Niño de Villeros, Samuel Yuvald, Wilson Enrique Genao, Laura Muñoz, Margarita Aurora Vargas Canales, Susana Carolina Barrada Rosado, Adriana María García Mendiola y Tomás Ramos Rodríguez. La obra que reseñamos hoy surge del proyecto Representaciones Literarias de Insularidad en Escritores de Yucatán, Bélice y Guyana, hacia un modelo para el Caribe continental, financiado por CONACYT y liderado desde la Universidad Autónoma de Yucatán, México. Según nos cuentan los editores, en la introducción de esta obra, el proyecto ayudó a acercar por más de tres años a una sólida y experimentada red de investigadores internacionales con un mismo objeto de estudio, los caribes insular y no insular, en particular los mexicanos, colombianos y chicanos. A continuación, los editores de la obra nos cuentan sobre la misma. Escuchémoslos. Hola, soy Antonio Vidal, actualmente soy el director del Centro de Estudios Caribeños de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra de Santo Domingo, República Dominicana y soy uno de los editores del libro Desde Otros Caribes, Fronteras Poéticas e Identidades, junto con la profesora Margaret Srington Masson. Bueno, el libro es fruto de una colaboración transdisciplinaria entre académicos de diferentes áreas del conocimiento. Podemos encontrar en el libro sociólogos, historiadores, literatos, antropólogos y lo que pretendía era trabajar sobre el Caribe como objeto del estudio. Y desde dos regiones, como la del Caribe Mexicano y el Caribe Colombiano, que son difícilmente reconocidas en sus países, que son muy grandes y muy diversos y que no suelen mirar mucho al mar. Entonces, fue una experiencia muy grata, de trabajo colaborador entre académicos de México, de Colombia y de algunos lugares distintos del Caribe. Y el libro es fruto de esa intensa colaboración. Y también quería ahondar un poco en la idea de que el Caribe no es solamente plantación, sino que el Caribe y su diversidad englobó múltiples y variados procesos históricos, sociales y económicos. Espero que les guste el libro y ojalá lo puedan leer. Hola, soy Margaret Shumton-Mason y junto con mi colega Antonino Vidal Ortega somos editores del libro Desde Otros Caribes, Fronteras, Poéticas e Identidades. El libro de 15 capítulos es producto de un proyecto de investigación en el cual colaboraron especialistas y jóvenes investigadores de Colombia, de México, de la República Dominicana y de la diáspora caribeña en Estados Unidos. En su conjunto, los capítulos del libro aportan a los estudios del Caribe desde una diversidad de disciplinas. Pero este volumen no es la suma de perspectivas multidisciplinarias, sino desde la transdisciplina consolidamos aquí una nueva área de estudios en torno al Caribe continental, que no solamente privilegia el espacio en sí con la visibilización y la presencia de áreas del Caribe continental como México y Colombia y sus zonas interiores, sino que abre nuevos aristas de trabajo que exploran las articulaciones fronterizas, costa interior, isla continente, fronteras diaspóricas y las dinámicas de representación e identidad múltiples y interconectadas que atraviesa la zona. Construyendo sobre el corpus de estudios del Caribe colombiano y del Golfo Caribe, el libro sitúa los otros caribes como espacios reales de enunciación, indispensables para la comprensión del Caribe hoy. Esperamos ser de su interés. Gracias. Investigar en historia tiene un mérito muy grande. No es fácil identificar las fuentes primarias, hacerles preguntas y luego analizar las respuestas. Por eso consideramos que todo libro de historia tiene lo suyo. Estos son los 5 aportes del libro desde otros caribes, fronteras poéticas e identidades. Una publicación de Conacyt, la Universidad del Magdalena y la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe, ACOLEC. Los ensayos incluidos en desde otros caribes, fronteras poéticas e identidades se organizan en dos secciones, con la finalidad de, por un lado, trazar la articulación constante y diferenciada entre islas y continentes y, por otro lado, visibilizar las rutas y dinámicas hacia el interior de los espacios, así como crear sitios de interacción transfronterizos. La primera sección se titula Islas y continentes, circulaciones materiales e inmateriales e incluye ocho ensayos que mapean un espacio caribe que define los patrones y las rutas que atraviesan el área. La segunda sección, titulada Al interior del espacio caribe, diálogos transfronterizos, incluye siete ensayos que hacen hincapié en los procesos culturales e identitarios que contribuyen a generar narraciones desde los espacios al interior de las islas. Estos espacios pueden ser continentales o antillanos y marca procesos de conexión entre costas, manglares y selvas. Así, se crean diálogos transfronterizos que sitúan el rol del área continental y su vinculación en relación con las experiencias de vida de las comunidades insulares y diaspóricas. Si la primera sección de esta colección de ensayos aborda a grandes rasgos la desarticulación entre islas y continente, haciendo foco en relaciones socioeconómicas e históricas, la segunda considera experiencias cotidianas al interior de las regiones, las tensiones y paradojas en el seno de la construcción identitaria en zonas que configuran identidades nacionales en conflicto con su propia heterogeneidad regional y propone una poética transfronteriza que permite discutir las representaciones identitarias del área. Juntos, los 15 capítulos del libro desde otros caribes profundizan en las historias de arraigo que se comparten de manera performática en la región. Los textos de la primera parte son redes autoorganizadas y agentes comerciales en las franjas de la Mosquitia y Yucatán durante los siglos XVII y XVIII, los paisajes de la narración, visiones sobre la península de Yucatán siglo XVIII al XX, la frontera colonial en Yucatán siglo XVI a XVIII entre la fluidez y la fluctuación, Campeche en el circuncaribe, esclavos como agentes de vinculación, el factor propiedad de la independencia, exclusión venta de esclavos y libertad en la Yucatán post independiente, el movimiento insurgente en el Caribe novohispano, Yucatán indicios, enfoques y perspectivas analíticas, la fronterización de Colombia en el Caribe, la incorporación del archipiélago de San Andrés y Providencia 1886-1936, y finalmente el texto cartografiando tras países del Caribe continental, turismo comunitario, redes colaborativas e identidades. Finalmente, los capítulos que componen la segunda parte son representaciones literarias en el Caribe continental, interrogando la insularidad en la península de Yucatán, vientos de guerra, Estados Unidos y Alemania en el escenario geopolítico del Caribe insular 1898-1919, Murder in the Tropics, la participación de México frente al conflicto transfronterizo dominico-ahitiano de 1937, geopoética de una naturaleza devastada en el Caribe francófono, Identidades colectivas, experiencia mítica y acto narrativo en The Ventriloquist's Tale 1997, en el fondo del caño hay un negrito, la plena del aislamiento, y Calibán chicanizado. Esperamos que hayan disfrutado de la reseña del libro desde otros caribes, fronteras poéticas e identidades, una obra que analiza desde la historia y otras disciplinas una región que siempre fue, y aún hoy lo sigue siendo, un espacio de encuentros y desencuentros, de fusiones e hibrideces, de procesos inestables y desiguales, y de ritmos sincopados, como lo atestigua la enorme riqueza y diversidad de la cultura de sus pueblos, señalan los editores. Esta publicación de CONACYT, la Universidad del Magdalena y la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe, ACOLEC, puede ser adquirida en el catálogo editorial de la universidad, del que les dejamos enlace en la cajita de descripción. Los invitamos a continuar visualizando nuestras reseñas, por favor, si el contenido que producimos es de su agrado, déjenoslo saber a través de sus manitos arriba y de sus comentarios, compartan nuestros videos, recomiéndolos a sus estudiantes y amigos, y si no lo han hecho todavía, por favor, suscríbanse a nuestro canal. En esta tercera temporada, obsequiaremos libros de nuestro stock de reseñados entre quienes comenten los videos, siempre y cuando estos lleguen a los 20 comentarios. Recuérdenlo, un solo comentario por suscriptor. Cuando los videos logren los comentarios requeridos, haremos un live en Instagram en arroba mapaloje y el ganador recibirá un ejemplar del título que desee de nuestra librería. Recuerden que hacemos envíos solamente a Colombia. Agradecemos enormemente a quienes comentaron nuestro videoblog 85, Movimientos de Mujeres en Colombia, Siglos XX al XXI, de Lola Luna y Norma Villarreal. Nuestros suscriptores llegaron a los 14 comentarios. Agradecemos su participación a Erika Morales, Claudia López, Carlos Leonardo Zamudio, Martín Fernández, Aferzúa99, Valeria Moreno, Yadira Villarreal, Luisa Torres, Gustavo Rafael Polo, Diego Polo, Erika Polo, Luis Ortiz y David Díaz Cortés. A todos ustedes y a nuestros demás suscriptores los invitamos a participar con sus comentarios en este blog para que tengan la oportunidad de participar en el sorteo semanal y pedir cualquiera de los libros de nuestro stock si resultan ganadores. Un abrazo inmenso a todos, mil gracias por acompañarnos y nos vemos en 8 días con la reseña del libro Colombia, las razones de la guerra, las justificaciones de la violencia en la historia del país y el fracaso de la lucha armada, de Jorge Orlando Melo. Hasta pronto y recuérdenlo, conocer el pasado puede cambiar nuestra historia. Un besito, chao chao. Un besito, 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 chao.